Bueno amigos, aquí tenemos otra de 25 centavos del 2013. Bueno, como verán, centavos la V y la O para que está un poco doblada y la S. Por lo demás parece que por aquí no tienen... Bueno, los palos también se ven un poquitín. Ya os enseñé una como esta. Ahora mismo no sé si era del 2013. Pero bueno, ahí está y se ve doblada. Vamos a dar la vuelta y si vemos algo por aquí. A ver Brasil si está doblada. Por aquí parece que se ve bien. Por aquí parece que no tiene error. Se ve el canto como si no estuviera bien marcado. Pero por lo demás parece que está bien. Bueno, vamos a dejarlo en... En centavos... Y palos remarcados. Venga, vamos a ir a... ¡Vamos a ir a...